A ver compa cariño, a ti te venimos a entrenar ahora loco, ya tenés un buen depuesto, calienta primero, estira los brazos, todo Ya hemos entrenado todo, ahora nos vamos a jugar en el compa cariñoro el viejo Para que ande el vergazo a la final pues Primeramente en la actitud, ¿se siente seguro de jugar a la final? Sí Con eso Así, así cariño Así creo que fue la final Ahora cariño, sin miedo loco, aviéntase con todo compa Salate cariño Vámonos Sí cariño Ahora pues Mira, tiene miedo valiente Vámonos A ver, salate Cori, pase, despeja cariño Buena Buena mijo, buena Última vez, última vez Ahora va a jalar Willy A ver Willy Salate cariño, igual Como si fueras valiente, igual Sobre la bola padre Inga tu va Inga tu Willy Willy A ver compa curicón, jálese Se revaló el viejón ahorita A ver el curicón contra el cariño Chécale, chécale, chécale sobre la bola Sobre la bola pa Déjatele ir pa Atiéndatele, atiéndatele Agárrala O con la mano Agárrala, agárrala Buena cariño No los quiero ver jodidos Simplemente ya no los quiero Y ver Gane más cuando perdimos Esa chira de amistad Que rollo plebada Aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar Y nada más Soy el DT ahora Soy el DT Voy a entrenar A mi compa cariño Porque ya se viene la final Esta semana Si Dios quiere Y pues Vamos a ver que sale ahorita Aquí vienen todos los soñadores con nosotros El Cory Valente El Willy Todos los soñadores Y pues vamos a hacer jueguitos así De metegol Y eso Penales pa'l cariño Y todo Pa' que se esperen aquí Esperen la siguiente estómago Vámonos Aquí vamos a andar Vamos a ir con mi compa grillo También ahí nos está esperando el viejón Fua Aquí está compa grillo Viera nomás Fua Aquí vamos a decirle Que nos siga pa'l campito Pa' empezar a entrenar ¿Qué roncha qué roncha? Fua vámonos ¿Listo pa' entrenar o qué? A huevo ¿Dónde? Yo te sigo y yo no sé cuál es Arre pues Vámonos Fua 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 Aquí vamos llegando Pero le va a ir a llevar Compa Willy Y va a desesperar El viejo Dice que trae ganas de jugar Porque tenía días Que no nos miraba Y trae ganas de entrenar Fua el viejo Aquí va llegando el grillón También No te lo juro La canción Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice el valente? Que me escuchó en la radio O sea que escuchó nuestra canción La radio ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuál? Ahí al frente de la casa de mi abuela Sí Pero dice que me entrevistaron Y que no es mentira Ni me han entrevistado Ah valente mentiroso cabrón ¿Qué rola dice? ¿Qué rola era? El que lo hacía valer ¿Neta? Hasta la hablé Yo creo que la desperté ¿Te marcó grillo? Me despertó Me marcó Pero no se despertó Fierro pues vamos a pegarle a entrenar cariñón ¿Qué Víctor? A ver compa cariño ¿Ti te venimos a entrenar ahora loco? ¿Ya tenés un buen depuesto? Calienta primero Estira los brazos Todo Ya hemos entrenado todo Ahora nos vamos a buscar en el compa cariñón el viejo Para que ande el vergazo a la final pues Primeramente es la actitud ¿Se siente seguro de jugar a la final? Sí Con eso Primeramente ya te da la actitud La cabeza es la trae el cien Va a agarrar seguridad ahora compa Todos le van a atirar A ver calienta Tienes que mover los brazos Estirar los pies A ver grabame grillo Para darle los calentamientos al cariñón viejo Primero que nada Vamos a mover el pie así Calentar el tobillo 10 segundos Luego con el otro pie Luego va a hacer esto 10 segundos Yo estoy bien plomo pues ya Pues no puedo ya Luego con el otro Tiene que estirar las patas pues Para que ande el cien moviéndose pues Ahora Tiene que hacer así Tira los brazos Porque es con lo que tapa las pelotas pues Afirma Para atrás ahora Tira Ahora Para que te tire todos los huesos de la espalda Se burlan de mí Porque me está dando calentamiento al cariñón Se ocupa Se ocupa estirarle No me meto a ninguno de ustedes Ah nosotros no Ahí está También te metemos A ver La cabeza we Dale vuelta Vuelta la cabeza cariñón Ahí está Y así es el proceso del calentamiento Esquipen para que ande frío Calentito machín Así así cariño 10 segundos 10 segundos Jálate Ahora cariñón Ahora cariñón Ahora cariñón Ya Está bien Está bien Ahora pues Ahora empiezan los tiros Los tiros Los tiros Tiene que echarle saliva Tiene que echarle saliva Con pacarillo Saliva o agua No Saliva o agua Es para que se pegue ¿Sí sabías? Sí Así como ¿Sí le echabas en los partidos? Así como Ah bueno Ahora pues Jalado Tiene que agarrar la tira Tiene que hacer una M Te voy a tirar así Como que te fuera el pecho Y la tienes que agarrar así No Tú tienes que estar normal así Ya que te venga el balón Te tienes que accionar Jalate Una, dos, tres Tira Así Tireme una Tú valente Tireme una Así derecho Aquí al pecho Así Así Tiene que quedar una M Así Ah abajo En la figura En la figura de la mano Pues Así Así Échale más aliba Tiene que hacerle así Échale más Así Así ¿Qué le eche macizo? Un gargajo Dos Tireme también es bueno Para el portero En el parque Aquí no Tira más rececito Para que la agarre más Ahora cariño Ahora cariño Sin miedo Cuando no la puede agarrar Intenta que le pegue para abajo Y te quede aquí mismo Pues y la agarre Que no dé rebote aquí Porque van a llegar Y te van a meter Ahí es donde lo ven Ahí está Ese es el doctor técnico Así da Cuéntales tu carrera Deportiva No, pues Empecé como a los cinco años De portero Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Hasta cuándo? Hasta los trece Dejé de jugar Gané Seis o siete Trofeos De campeón portero Neta Si no mirara la foto No te creyera nada Ya la miré Y la copa chiva Aquí la vamos a poner En la copa chiva El entrenador Guardiola Estabas en la selección De los plebios De aquí De tu categoría De la selección De aquí Listo dijiste Pero está bien Tienes que recostar A ver Tírame una rastra Así para un lado Valente Y parártelo Tengo un vergado A ver si no me truen Un hueso ahorita Así Ahí Vamos Quítate un elevito Ahí No tan penal Ponte Espérate Espérate No 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 Tírame un lado Para recostar Y ahora te levantas Con la viada Con la viada Y cuando bajas los pies Te levantas Ahora pues A ver cariño A ver cariño A ver chuki A ver chuki ¿Les en chuki o qué? Vámonos Con la viada Fuga Ahora para el otro lado Tira para acá A ver Así es cariño Así es Más rápido Más rápido Va a ir yendo Cállate Más rápido Volar en caliente En caliente Como flash Porque si da rebote No te van a tirar Para el otro lado No te van a tirar Para el otro lado Cállate Cállate Así es Así cariño Así que fue la final Y en catice Por la pelota Ahora cariño Sin miedo Siéntase con todo Compa Cállate cariño Vámonos Sí cariño Sí Esto es todo Empieza Empieza aquí Lo más Ánimo Empieza lo fuerte Empieza lo fuerte Buena A la otra A la otra Rápido A la otra A la otra Y se engañeda Aún te engañé yo Vamos a darle Con otro ejercicio Tiro Tiro Ese ejercicio está perro Que caliente El viejón Para que ande El viejón Para que le hagan tiro Ahorita le van a hacer tiros Todos los llevadores Que perro El cabezazo De Willy Pónganse en plie Como si fueran a cabecear Un tiro de esquina A ustedes A ver Pero voy a dar el ejemplo Lo que tienes que hacer tú A ver cariño Así es la posición Que tiene que tomar De cariño Al tiro de esquina Tiene que checar Todo Decirle a su compañera Cubre esto Cubre esto Al primero Que esté solo Cúbrelo Por arriba A ver Te está allá Otra 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 Tiro Tiro ¿Quién dice los tiros de esquina? Tú vas a mandar Tienes que poner un defensa Aquí en el A ver Valente Bueno No es defensa Pero aquí va a ser defensa Tú Y ya Lo demás Tienes que decir Le cubre Tienes que cubrir A todos los plebillos Del otro equipo Y tú ponerte en el medio Y cuando venga el centro Tú Así Con los puños Sí Mira cariño Eso de los puños Es muy importante ¿Por qué? Porque te han metido goles Y la cuida aquí A ver Te han metido goles Cuando Vienen bien rellos Aquí tienen los morros De media cancha Y le tienen Tienen unos chingazones Entonces Vienen wey Haces la tira Pum Y se te doblan pues Con los puños Tiene que pegarle Porque los morros Tienen buena pierna Y vienen desde lejos Pero si tú Le tiras con el puño Rebota y sale a volar ¿Qué le hace que sea Tiro de esquina? ¿Qué le hace que salga para atrás? Con el pedo Tiro de esquina wey O así Empújalo Pero si puede con el puño Con los puños Es más seguro wey Pum Va a salir botando ¿Y qué le hace que sea Tiro de esquina? Pero de otra forma Así se tira en las manos Porque viene en rezo el balón ¿Entendiste mijo? A ver Vamos a darle el cale Con el tiro de esquina A ver Cori Avientatelo Vamos a ver qué rollo Jálese Ustedes van a cabecear Tú tienes que salir A donde vaya la bola Con puños Jálate pues Vamos a ver qué trae grillón aquí Va muy bien en los demás ejercicios Vamos a ver qué rollo Primero es en la vida Que me siento alto wey Pues que Bernie está con los morridos Jálate Corico Mira, mira Cariño ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sí se metió gol solo Mira Con la mano así no ¿Qué te dije? Puños Puños padre Fíjate el ejemplo No hay pedo ahorita Estamos entrenando Pero Te va a servir esto Porque ya no lo vas a hacer En el partido Con los puños Mira Así no Con los dos juntos Con las dos manos juntas Pum Le pega un puñetazo Recuerda los puños Solo te metí Jálate Corico Ándale Mira ¿Qué tiene diferencia? ¿Viste? De otra forma Haz de cuenta que le pega Con un periódico mojado Así Haz de cuenta Y viste ahorita Ahí cae pues Así Y le pega con el puño Pum Sale botando la pelota A ver otro Cariño Jálese Da el balón al Corico Kilín Jálate Corico 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 El centrador De tiro de esquina Con las dos manos juntas Con las dos manos juntas Cariño Otro 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 Para empezar Que le empiecen a hacer Los tiros Los plebes A ver A ver Jálate cariño Cariño Puños Buena Buena Te la movió Viste Tiene que salir Por la bola Y si miras Que no le llega Mejor quédate en el centro De la portería Y espera A ver si te cabecean Sobre la bola Fierro Vamos a empezar Con los tiros Hagan filas Jálense Hagan filas Todo ¿Qué va a hacer? Tiros Para el cariño Penales No tiros Y ahorita Vamos a ver los penales También porque El último Los penales Porque en la final Hay penales Y quedan empatados Los equipos Simón Vamos a ver que rollo Vamos a ver que trae cariñón A ver Cori De ahí Tírele Viejón Hagan un poco rico Jálense Pueden Buena Buena Buen tiro Corico Aunque vayan Afuera Si miras Que van Un poquito Cerca De la portería Si miras Que va muy lejos No le hagas Ni la lucha Pero si miras Que va cerca Tienes que tirarte Simón A ver Valente A ver O no Puedes el balón Padre A ver cariño ¿Quién sigue? Con papatachuecame Es que me quiero meter Al angulito No Tienes que colocarla Donde sea Para con que sea gol Vale Mira es que un gol Al ángulo O por arrastrado Por donde sea Vale un gol Si lo mete al ángulo No vale por dos Pero en los partidos no Si campanea 17 veces Es lo mismo Que si entra arrastrado ¿Me entiendes? Pero en los partidos Si no Pues aquí en entrenamiento Se te entiende padre Compa Willy No le va a llegar A ver viejón Háganle una carita A ver viejón Está muy lejos Jale más de más acerquita Pa Le va a tirar puntillón Oye ahí le quieres tirar tú ¿Eh? De donde tú quieras Tirarle Jálate Se tranquila Willy Willy A ver Willy A ver viejo Yo sigo A ver Chimio Mira Zambito A ver Chimio Jálate De ahí tírale Compache mío Jálese viejo Buena Vámonos Mira viste Vaya cariño Buena Sigue compa Ángel Jálese viejón Mira Buena Buena ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Compa Viándonos Andaba muy abandonado De la cama El viejón Es que es la vicia De Free Fire ¿Qué? Free Fire Usted también Usted también Compare Jálese Jálese Mira Vámonos Buena cariño Así es cariño Así es Buena cariño Buena Ahora sigo yo Le voy a tirar uno Y tú también A ver Ahorita le voy a tirar Uno de bicilón Jálate Víctor Sigue Víctor Jálate De ahí déjalo Willy Jálese compa Víctor A ver si la llega el viejón Vamos a ver qué trae A ver Víctor Se perfila Víctor Buena Buena cariño Buena A ver si el grillo A ver qué trae el grillo El grillo como niño chiquito Pues de aquí casi Enfrente de la portería Le tiene que tirar No, no creo Jálate Jálate grillón pues A ver qué rollar Mira Cariño Viste Los puños Cariño Viste Los puños Que te dijimos Cuando venga Rezo Es para los puñones Va a ir allá volando Pero no hay pedo De otra forma Viene Rezo Si, si Son los puños A ver A ver Voy a tirar el tiro yo A ver A ver qué rollo Los puños Los puños Están muy bien Están entrenando Para eso venimos Para eso venimos Ahí va Ponchola Ahí va Ponchola Y eso sí No me loco A ver Vamos a tirar Vamos a darle la indicación Para el penal Lo que yo aprendí Cuando era portero A ver penales Mira mijo Tú no tienes que adivinar Tú te tienes que jalar En cuanto a patear el balón Tú vas siguiendo el balón Con la vista No quieres que andar Adivinando Adivinando No Usted jale Se viendo el balón Si tira para allá Para allá se va a tirar Y siempre pongas En el puro medio Tienes tiempo para mirar Que estés en el puro medio En cuanto suelte En cuanto suelte El balonazo Un pasito enfrente Y pum Para donde vaya Arre Al lado Vamos a ver qué rollo Arre cariño Arre Te pones así Mira aquí me la vas a dar Aquí me la vas a dar Y ya mira el balón Para donde vaya Tú te tiras Así como a él No la haces No la haces Como el portero de Argentina Simón Como ese güey Me está viendo con miedo Mira me tiene miedo Ir a ir a ir Si le dices cosas Si le dices cosas Para afuera O que para un lado No le va a tirar ni a la portería Sí güey Tú bien seguro Tienes que cagarlo Aquí me la va a aventar Aquí me la va a aventar Aquí te la agarro güey Así Usted díganle lo que quiera Arre Pero tienes que estar en la línea Cuando venga el balonazo Solo para adelante Y para donde vaya Arre A ver Tienes que cagar Hasta lo que te dije Tienes que decirle A ver Cárate Sí No pero fuerte ¿Qué? Tienes que ¿Qué dijo? Aquí dijo Nomás Ahí me va a tirar Así así Cágalo Pero cágalo Tienes miedo Marita Ahora pues Mira tiene miedo valiente Vámonos Vámonos Va que te iba a aventar Por otro lado Tienes que seguir el balón Tienes que seguir el balón Espérese siempre A ver Ustedes tienen que seguir el balón Y la va a tapar La va a tapar Así es Yo me tapa el agua ¿Qué te dije? Sigue el balón Ahora pues Ahora pues Esos tíles le van a servir Machín Ahí lo va que rico Eres bien manco Vámonos Buena viejón ¿Tú buena? Viste Viste Grita las cosas a los plebes No, no sepan Tampoco vas a seguir los heridos Pero todo lo que quieres se vale ¿Se llama el portero ese? ¿El cariño? No No, no sé fíjate Pero si mire los videos Martínez Fácil está por los penales Ahora pues ¿Qué sigue? Los plebes me están retando Que no le está por los penales Ahorita me voy a poner yo A ver si es cierto Ahora pues Tienes que lío Dile, dile cosas por cariño Venga tú Está bien Está bien, está bien Está bien Está bien ¿Qué te dije? Puro medio Ahí va Dile cosas Jálase Buena cariño Buena, buena Lo intentó Se aventó La rozaste Al menos Le ha pegado Sí Yo me quiero poner Ahora pues Ahorita me voy a poner yo A ver quién me mete Ahora Tilín Ahora Tilín El compa Víctor El compa Víctor Jáguelo Jáguelo, jáguelo pues Nada Nada Listo ¿Qué falta? Willison Eche mío Willison Eche mío Ahorita vamos a ver ¿Qué traen con la cabeza Los plebes? Un cabezazo A ver qué traen Ahora pues Vamos a ver si es cierto Arre ¿Está willy? Un soñado Ahora pues Jálese viejo Ahí va willy Jálate willison Jáguelo el viejo Ah, le hizo finta Anda pues Jáguelo pues Tienes que cagarlo pa Jáguelo pues Dígale Grítale cosas Buena cariño Buena ¿Quién sigue? Pero con qué estilo Se avienta el hijo de la chingada Para el techo mío Dígale Buena cariño A ver Yo me voy a poner ahora A ver quién me mete ahora Ahora pues Todos contra el poncho Ya Ahí va Valente Contra el poncho de la Ah, toma Lo dejaron parado Víctor No es la misma ¿No es la misma mamá? ¿Qué valente? No oigo la Mira, tíco No oigo que No oigo la Ahora pues Sigue el goricón Bolazo Mira Les play Están haciendo carrera Buencho En caliente Ahora que va Víctor Hey Un bailecito Hola What the nanny Come soon Yupi pati Yupi pati Es un nuevo baile ese Járate pues Se la voló Viejón Ay no Vamos también Ocupamos el cariño Armar una llegada Como que vienen llegando A cada dos delanteros Y que tiene que salir No tiene que esperarse En la portería Siempre ¿Por qué? Porque pues Tiene que llegar Con huevos Con garra No le tiene que tener miedo A nada Pero es una muralla Mira Vamos a aplicarla A la jugada El valente es el jugador Del otro equipo El corey es el defensa Del equipo del cariño A ver Viene Tú la tienes corey Vente por acá Aquí no estoy Valente es el jugador Del otro equipo Corey es el jugador El defensa Del equipo del cariño Sí mano Corey Tiene el balón Corey Tú no hay a quien darle el pase Le da el cariño En cuanto te la ven A despejarla Ánimo Y hacia las balas Para arriba Para donde sea Pero tú despejas Amigo No la andes jugando Porque te enreda en ella Y al delantero Y te la quita A ver Ahora vamos a hacer la jugada A ver Jálate Apriétalo Aprieta cariño A ver cariño ¿Qué hace? Eso es todo lo que tienes que hacer Amigo Y no da la banda Es para arriba Sacarla loco Nada Nunca te quiero llevar A un delantero Como lo hiciste En el partido De la semifinal Nunca te los quiero llevar ¿Por qué? Porque esos son bien hábiles Te la quitan Y en caliente Se te meten Y te meten Porque eso se dedica A meter gole A los delanteros Usted agarra el pelo Un patadón Para la banda Para donde sea Loco Menos Acercarlo para acá Y menos llevártelo a él A ver Jálate Cori Pase Despeja cariño Buena Buena mijo Buena Última vez Última vez Como viene con la viadita Despejalo Jálate Despeja Así ándale Ánimo El delantero se queda bailando Ahora vamos a hacer otra jugada Cuando llega Valente es el delantero del otro equipo Y viene solo mano a mano contra cariño Tú tienes que salir a chicarlo Tienes que salir compadre A recortarle el espacio Ya sea barriéndote O sobre la bola Si estás dentro del área Sobre la bola con las manos O si no barriéndote Al chicarlo Para que lo cagues Para que lo cagues Así es Fierro pues Vamos a ver que roja En cuanto de este tú En cuanto vaya En cuanto vaya Valente Tú tienes que salir a chicarlo cariño Pues escárrate Valente Sal cariño Sal Sobre la bola Buena cariño Es todo lo que tienes que hacer Es todo lo que tienes que hacer Viste Si te quedas allá Te la meten we Tienes que venir Le vas a dar quebrada La portería grandota Como si nada era por un lado Si amor De otra manera Si viene acá Llega y lo achica Y cierro Es todo lo que tienes que hacer Otro intento Otro intento Igual Yo te doy el paso Vienes delantero Vienes delantero compadre Mira viste Se le puede pasar Tienes que ir por la bola Buena cariño Buena pa Viste la diferencia Viste la diferencia pa En cuanto vengas Tú En caliente Mira que viene solo Contra ti Y sobre la bola Todo el tiempo Así mero Nunca lo esperes En la portería Nunca Ahí va Ahora va a calar Willy A ver Willy Cálate cariño Igual Como si fueras valiente Igual Sobre la bola Me sorprendió Me sorprendió Aquí también hace aire Viejo Ándale viejo Que da rifo Ahora pon el corico Pon el corico Porque también el corico Delantero de repente Corico Buena A ver Corico Jálate Corico 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 contra el Cariño Chícale Sobre la bola Sobre la bola Dejatele ir pa Tiendatele Agárrala 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 Buena cariño Buena cariño Te lo llevas pa la esquina Hacer tiempo Cáele Cáele Me tienes que apretar Te agachas Te tiras Hacer tiempo 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 Tiras el avalente Te vas a subir Ganas tiempo Se desespera El equipo contrario Ya que venga llegando Te tiras Con la bola Te paras Te pegas Y pues Vemos que he hecho Tíresela igual Tíresela cariño A ver Vete a la esquina No Gira 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 En esas Si mira que ya te viene apretando mucho Mejor agárrala Agárrala Si viene apretándose de una Pero si mira que ya viene lejos Te va a la esquina Y ya que venga Unos dos metros ya La agarra o te tiras con ella Ok Cierra pues Ese es el otro ejercicio Que tienes que hacer pa Aquí Cabezazo Cabezazo Ya vamos a terminar Cabezazo Como si fueran A meter gol En la otra porterilla Trucha Vete Vete Jalate Buena Buena ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Arreco rico Tienes que meter gol Cabeza padre Palomita ¿Qué no me están pidiendo palomita? Pues me están diciendo Me puedo tirar palomita Y que no sé qué Ahora pues de supermana Véjate pues Jalate Tiling ¿Quién sigue? Algo para Tiling Cabeza viejón Tira Uy Buena Tiling Buena Tiling Compamiendo Tira Vámonos Tira Tira ¿Quién sigue? Ángel ¿Quién sigue? ¿Quién sigue compa Ángel? Buena 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue compa Chemi Ahora pues ¿Quién sigue? Sigue compa Chemi Jalese viejón Cabeza No latino Eso ríe Ahora Chemi Buena intento pa A la vuelta A Willy ¿Cómo la quieres? ¿Alta o cómo? Es que a ti te gusta la alta ¿Cómo? ¿Alta? ¿Alta? ¿Qué tan alta? ¿Cómo es Chemi? Jalate ¿Otra? ¿Otra? ¿De una pues? Cabeza Cabeza Gol ¡Vámonos! Buena Willy Buen ramate Y buena parada Tu cariño ¿Cómo es Chemi? ¿Todo parejo? Sí ¿Todo parejo? ¿Todo parejo? ¿Todo parejo? 10 segundos de Chemi Jalese Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez De volada De volada ¿No están cansados? ¿Me alcanzaron o qué? Jalese Jalese En caliente En caliente Jalese Jalese Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Fuga Con todo el cariño Buena Buena Vámonos Nada Pues este fue el entrenamiento de hoy Con el último de la preparación sobre la final Más que nada nos enfocamos en el cariño Porque no lo habíamos entrenado al portero Y pues aquí andamos al 100 Este fue todo el video por hoy Espero les haya gustado Aquí andamos al 100 No olviden suscribirse Activar la campanita Darle like Comentar Y todo el show ¡Vámonos! ¡Vámonos!